No hay un solo día aburrido si estás en el fandom de Bangtan Sonye Ondan. Los miembros RM, Jin, Jimin, Suga, Jho, Xihung, Suki y V, siempre encuentran una manera de mantenerse conectados con ARMY y desde que se unieron a Instagram, no hay escasez de contenido de BTS para nosotros. Desde la publicación de vídeos de boxeo hasta fotos de la naturaleza y adorables selcas, nuestro feed de Instagram siempre está bendecido con las publicaciones del septeto. Ahora, el Delete Kim, del grupo, también conocido como Kim Tae-jung, también conocido como V, está haciendo que todo el fandom pierda la calma al publicar una selfie suya en el espejo semidesnuda. Acudió a su sección de historias de Instagram para publicar dos selfies, una en la que posa con la camisa abierta y otra con un top transparente. Y el calor fue demasiado para los ARMY, quienes ahora están compartiendo las fotos en Twitter. Un ARMY en Twitter observó, puedes notar como Tae-jung, tiene esa línea que te hace saber que hace ejercicio todos los días para tener unos pectorales muy duros y resistentes, solo esperamos que no borre estas historias. Mientras tanto, han estado circulando informes de que Tae-jung, podría estar colaborando con la letrista de K-pop, Kim Eana. Según un informe en Zoom, Eana reveló en un episodio reciente de Radio Star de MBC que está en contacto con el cantante de Christmas Tree. Ella dijo que Park H. Griega Oshin se le acercó y le preguntó si podía darle su número de teléfono a Tae-jung para hablar con ella sobre sus canciones y letras. Luego consultó con H. Griega Oshin para verificar si en realidad era V de BTS. Según los informes, también le envió algunas demostraciones. BTS anunció recientemente que se tomarán un descanso como grupo y se centrarán en sus proyectos y canciones en solitario. Sin embargo, no se han separado y están muy juntos como banda.